Hola curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explicarles cómo operar inalámpicamente su consola X32. Puede ser la X32 Rack, X32 Compact, X32 Core o la X32 Full. Así que quédense a este video porque este truco les va a facilitar muchísimo la vida. Vamos a hacerlo. Lo primero que necesitan tener a la mano es un router, el modelo que ustedes prefieran. Y necesitan conectarlo a su consola, ya sea este modelo o como les digo, el que tengan ustedes, el que dispongan, el que puedan conseguir, con un cable UTP. Conexión Ethernet y en el router asegúrense de conectarlo en los puertos que dicen LAN. Es importante que por seguridad y por control ustedes configuren su router, le pongan una clave. Hay muchas opciones que les permite dar este router para uso, para hacer su red doméstica. Todas esas funciones que ustedes pueden controlar las vamos a dejar en un video. Vamos a hacer un video donde les explicamos cómo ponerle, por ejemplo, la clave para que no cualquier persona pueda acceder a la red doméstica que ustedes van a crear. Y así evitarse inconvenientes a la hora de operar su consola. Una vez tengan su router conectado, la consola encendida, ya tengan señales en la consola. Entonces vamos a ir a seleccionar la red doméstica que crearon con su router. Entonces en este caso vamos a escogerla y vamos a conectarnos a esta que se llama Colloso 5G. Y ahí ya conectó. Está verificando. Obviamente pues no les va a marcar internet porque es una red doméstica, no es una red para conectarse a internet. Van a abrir su aplicación de control. En este caso vamos a utilizar esta. Listo. Le damos clic y aquí nos va a desplegar en este caso este menú. Vamos a buscar la X32. Aquí le damos Search. Y acá vemos que ya nos encontró la X32 Rack. La X32 Rack que es la consola que estamos utilizando en este momento. Le damos Conectar. Él va a cargar la información. Y listo. Aquí ya vemos, estamos enviando un multitrack a la X32 Rack. Y acá ya tenemos señales. Listo. Vamos a ir entonces al Main. Vamos a llevarlo a cero. Vamos a dejarlo aquí a cero. Y ahora vamos a ir al canal. Vamos a ir al canal 14 que es donde tenemos una voz. Y aquí ustedes ya van a ver. Vamos a subirlo. Ahí pueden ver ustedes. Pueden escuchar. Vamos a darle un poquito. Pueden escuchar que ya van a tener ustedes control con respecto a las señales que están entrando en su consola. Obviamente pues van a poder ir a los auxiliares. El máster del Mix Boost. Van a tener todas las funciones aquí completamente inalámbricamente para hacer control desde la tabla o cualquier dispositivo móvil. Bueno curiosos, espero que este truco les sea muy útil para que puedan hacer su operación de la consola desde cualquier dispositivo como estos. Van a poder aprovecharlo, moverse por el espacio donde estén mezclando y eso les va a facilitar muchísimo las cosas. Les va a dar una perspectiva distinta de cómo puede estar escuchando el público, el auditorio, etc. Así que no olviden que estamos en redes esperando todos sus comentarios, todas sus preguntas y siempre a responderles, a resolverles. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y obviamente en YouTube. Así que los esperamos en un nuevo video. Chao.